Buenas tardes aquí estamos otra vez ya con ustedes y primero que nada les queremos desear feliz navidad a todos y que pasen una noche muy muy agradable. Vamos a hacer un pastel blanco con relleno de daronino. Aquí tengo ya un moldecito que es el que voy a usar. Tengo otro grande que lo enhariné. Esta harina que tengo aquí es media taza y la voy a poner, la voy a revolver con la harina que vamos a ocupar. Aquí voy a ponerle un paquete de harina, esta ya es preparada, la vamos a poner aquí también. Lo vamos a hacer con daroninos de estos y vamos a necesitar una gelatina de fresa. Esto ya va a ser el último. Primero que nada les voy a decir los ingredientes de aquí que es lo que lleva, lo que dice la cajita. Es un cuartito de aceite, le vamos a poner todo de una vez. Tres huevos y es una taza de agua. Aquí tenemos también el agua. El horno ya está precalentado a 190 grados, lo pusimos ahora a precalentar y esto lo vamos a dar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Esto lo vamos a batir por unos 5 minutos y ahorita regresamos. Bueno, ya está bien batido esto. Ya le vamos a apagar aquí. Y lo vamos a poner en el molde. No lo vamos a poner todo, vamos a poner solamente la mitad. Y la otra mitad la vamos a poner en el otro. Ok, emparejamos bien. Y esto lo vamos a llevar al horno de media hora a 45 minutos. Vamos a ponerlos aquí cerquitas y los vamos a meter. Y en unos 45 minutos regresamos. ¿Ves, Larita? Bueno, sí, ya pasaron 40 minutos y nuestros pastelitos ya están. Solamente que nada más le vamos a apagar al horno. Y ahí los vamos a dejar adentro para que no se nos bajen. Ahorita que ya se enfríen vamos a seguir para que vean cómo es la siguiente parte. Ok, mientras los pastelitos que hicimos se acaban de enfriar, vamos a hacer una taza de gelatina. Solamente le vamos a poner una sola taza de agua y esta está hirviendo. Aquí vamos a echar la gelatina, es de sabor fresa. No le vamos a poner ni agua fría ni nada, solamente esto. Y le vamos a poner 4 cucharadas de leche en polvo. Bien llenitas. Y la vamos a batir muy bien hasta que se deshaga la leche. Acá de este lado ya tengo el danonino, ocupe 8 botecitos de danonino. Y ahorita que se enfríe la gelatina con leche la vamos a revolver para ponerla sobre el pastel. Ahorita regresamos. Ok, bueno ya tenemos los panes fríos. Y ya la gelatina también ya se enfrió y la vamos a poner en la licuadora. Y vamos a poner también los danoninos, los 8 danoninos que abrimos todos van a la licuadora. Y recuerden que se tiene que cuajar un ratito, ok. Bueno, ahí los vamos a licar para tantito que no se, que se baje bien eso. Déjenme los licuó. Uy, creo que se me desconectó la licuadora sola. Con eso, como no hay moldes para ponerlos bien, pues los vamos a hacer como podamos, ok. Le vamos a echar esto aquí al primer pastel. Y lo vamos a poner al refrigerador hasta que cuaje. Se tarda de perdida dos horas y ahorita regresamos. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la primera gelatina, ya se cuajó. Y aquí tenemos el siguiente pastelito. Y lo vamos a poner encima de este. Está más chiquitito, así es que lo vamos a poner ahí. Aquí tengo la gelatina que se me cuajó un poquitito, pero con una meñadita que le dimos, quedó bien. La vamos a poner encima del siguiente pastelito. Que lo cubra bien, ya no se le cae todo. Esto se le queda aquí arriba. Vamos a tratar de que se cubra bien, 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 bien. Que no se le vea nada. Para atrás, con la otra mano. No, pues no puedo. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Y qué sigo echándole? ¿Y qué me cambia para acá? Para acá, para este lado. Ok. Ya nomás lo vamos a emparejar para que se le caiga un poquito. Ya casi está cuajándose. Pero aquí lo vamos a acomodar. Vamos a empezar. Ok, bueno, ahorita que ya le demos una buena tecladita, volvemos. Ok, ya no puedo hacerle nada. Ok, ya terminé de darle una arregladita, así es como va a quedar por el momento. Va al refrigerador hasta que se cuaje la gelatinita y ahorita en una hora regresamos para partirlo y vean como queda. Ok, ya sacamos el pastelito, batallamos un poco, pero ahí nos quedó. Vamos a partirlo para ver como nos queda. Se le despega un poquito la gelatina, pero esto es normal. Ok, aquí lo tenemos. Aquí nos quedó ya una arregladita y así es como nos queda nuestro panecito para festejar esta noche buena, esta navidad, perdón. Ahora vamos a probarlo y vamos a ver como nos quedó. Está exquisito, está mucho, muy blandito y muy esponjadito. Así es como nos queda nuestro pastel, nuestro video del día de hoy. Si les gusta den like, compartan, suscríbanse, comenten y no se olviden de presionar la campanita de las notificaciones.